Mujeres en todo No existe la menor duda de que el hombre acrílico 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 ¿No lo hacía bien? La menor duda de que el hombre acrílico El hombre acrílico El hombre acrílico El hombre acrílico La menor duda de que el hombre acrílico La menor duda de que el hombre acrílico La menor duda de que el hombre acrílico Pero miren, tienen hasta un catálogo Donde te puede elegir Se mete por supuesto en la página En la internet Y todo lo que significa la tecnología Es una ayuda muy grande A la hora de comprar Se puede inclusive comprar directamente por allí Sí Exacto O sea que tiene la posibilidad de esa cercanía O quizás si hay alguien que quiera mandarse a hacer algo contigo También lo hace Por supuesto La atención personalizada Exacto Hacer la camisa a la funcionalidad del cliente O sea si el cliente de verdad tiene Hay muchos caballeros que tienen como la talla un poco diferente O sea pueden ser talla L Pero también son talla M de largo de la camisa Entonces eso lo hemos ido aprendiendo con el pasado de los años Y fácil, le tomamos las medidas y hacemos la camisa Hay una cosa que es bien curiosa Que creo que también se destacan ustedes Por los estampados Justamente curiosos, diferentes, raros El de los gaticos que lo tienes allí Estampados para resaltar Pues para destacar Exactamente Para destacar O sea tú te pones esta camisa Y el que te vaya a ver No lo pongo en duda Exacto Es una belleza A los muchachos les encantó Miren eso De gatico, precioso Claro, es que destaca pues Claro Sin duda ¿Estas telas son nacionales? Sí Son telas que conseguimos en el mercado nacional Pero fíjate O sea Mucha gente no ve eso Cuando va a los almacenes ¿De dónde están los olfatos? Exacto Que no ve que Con una camisa como esta De verdad puede llamar la atención Te vas a ver diferente Te vas a ver juvenil Y eso es lo que busca ahorita El caballero O sea tú Rafael te viste con tu camisa Exacto Que tienen tu nombre Todos los días Que bueno Que chévere Bueno vamos a repetir Las redes sociales por favor Para que la gente te siga Es temporada de navidad Es muy buena alternativa también Como tú decías Pues lo puedes comprar por internet O puedes hacer una compra directa Con ustedes Si se trata de algo Más personalizado Chévere Bueno Por Twitter e Instagram Nos pueden seguir por Arroba By Piso Raff Piensa en inglés By Piso Raff Con doble F Y por Facebook Nos pueden buscar por Camisas Raff También con doble F Estamos también en la web Por La página web Nos pueden buscar como Raff.com.be Y listo Por ahí nos contactan Y Les explicamos Estampado bien audaces Pero también diseños muy sobrios Que lo estamos viendo Por ejemplo la camisa blanca Que si quieres pues mostrar Antes de irnos a comerciales Pues los botones Cómo los combinaron Esta es una de las líneas De diseño de este año Que son camisas doble botón O sea es una tela base Estampada en el cuello En los puños Pero toda esta parte Es doble botón Si Tenemos aquí otra también Que es como más navideña Más navideña Exacto Verde y roja ¿no? Exacto Verde y rojo También para esta fiesta Y bueno ya están Las otras camisas Que son como más estampadas Más juveniles Más para los Más para los muchachos jóvenes Más para los chamos Buenísimo Gracias Rafa Un placer haberte conocido A tu mamá Muchos cariños Por allá por Maracaibo Y gracias por venir Y mostrarnos Lo que ustedes son capaces De hacer Que belleza Yo me quedo con esto Ok Gracias Bueno nos vamos A una breve pausa Y venimos con más de Mujeres Mujeres Que te quiero ver A rumbo ambaya A rumbo ambaya Porque mañana Nos vamos para la playa A rumbo ambaya A rumbo ambaya Porque mañana Nos vamos para la playa Al ritmo de esta parada De ser ¡Suscríbete al canal!